La marcha realizada en contra del gobierno de Gustavo Petro estaba protegida por paramilitares Al país le falta conocer algo todavía más oscuro de esa marcha Estábamos revisando los registros que hicimos de esa manifestación en la ciudad de Medellín Y ojo porque nos encontramos dinámicas que quizás no podrían llevarnos a hacernos otra pregunta Lo que ocurrió lastimosamente de manera ineludible deslegitima en parte esas protestas No porque sean de ultraderecha o porque estaban basadas en desinformación O por el discurso de discriminación que llevan consigo Sino por el atropello que encauzan en contra de los derechos constitucionales como la libertad de prensa con violencia Y atención con ayuda de grupos organizados bien cuestionables Constituidos por personas como las que se ven en estos videos Que no sabemos ni siquiera que estaban portando Si armas o algo por el estilo Y que la gente los identificaba disque como seguridad en la manifestación Personas como esta que usted está viendo en pantalla estaban intercomunicadas a través de diversos dispositivos Varios de ellos no solamente nos estaban agrediendo verbalmente Sino que estaban notificando a través de esa intercomunicación Donde estábamos nosotros En que punto en especifico podían encontrarnos Y lo peor es que no lo hacían precisamente para protegernos Estos dos hombres puntualmente que ustedes ven aquí por ejemplo golpearon a una mujer periodista Y hacía parte del gremio de periodistas que estábamos cubriendo esa manifestación Luego de que ese grupo organizado provocara a la masa Y les comunicara a nosotros a que altura de la marcha nos encontrábamos Cada una de estas personas que ustedes están viendo aquí merecen el escarnio público y el rechazo de la gente La verdad es que son unos cobardes La cosa es que si se supone que estos por ejemplo eran seguridad privada de la manifestación Entonces por qué no garantizaban la seguridad sino que por el contrario instigaban a la gente para que nos atacara ¿Por qué entonces ellos mismos nos atacaban? La cachucha de la gran mayoría de ellos decía 100% cabal Y recordemos toda la desinformación que María Fernanda Cabal ha promovido en contra mía Y en contra de mi compañero Camilo del equipo de cofradía para el cambio Principalmente en las últimas semanas Ella también es responsable del acto violento del que fuimos víctimas Lo más ruin de todo esto es que la policía inerme, estática, observando como si simplemente no estuviera pasando nada Le dio legitimidad a estos tipos como si ellos tuvieran más potestad que la fuerza pública misma Y que los funcionarios públicos de la alcaldía A los cuales también agredieron A pesar de que estaban intentando era apaciguar la violencia que estábamos sufriendo ahí en la avenida oriental Porque la policía a cargo del coronel Henry Bello en ese momento tenía condescendencia Le daba legitimidad y además parecía cederle potestad a esta organización de seguridad privada Porque estas personas que se suponían que eran de seguridad en vez de mejorar los contextos de violencia y agresión Los empeoraban y nos atacaban a nosotros también, nos agredían Definitivamente hay que preguntar La marcha realizada en Medellín en contra del gobierno de Gustavo Petro estaba protegida por paramilitares Nada más la incógnita se traduce para nosotros en un gran peligro para nuestra permanencia en Medellín El alcalde Daniel Quintero nos dijo personalmente que la alcaldía nos iba a garantizar la seguridad para el cubrimiento de la marcha anti Petro Y luego incluso por encima de los funcionarios públicos casi nos matan Es decir, si ni siquiera la propia alcaldía es capaz de garantizarnos seguridad a nosotros en esta ciudad Parce pues entonces ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué puede pasar con nosotros? Por eso decía que Colombia tenía que conocer todavía algo más oscuro de todo lo que vimos que pasó en esa marcha contra Petro Y es que de verdad, si el país conoció la manera en como fuimos agredidos e intentaron lincharnos solo por ser periodistas alternativos Si el país conoció la manera en como la policía no nos protegió sino que nos criminalizó Y dijo que no debíamos estar ahí disque por ser de izquierda Si el país conoció la manera en como estos tipos agredieron a mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos Y quedaron impunes ante la mirada y la contemplación de la fuerza pública a cargo del coronel Henry Bello El país entonces también debe conocer lo siguiente Hay organizaciones cuestionables y sospechosas alrededor de la marcha uribista Esas organizaciones obligatoriamente deben ser investigadas y debemos saber que están siendo promovidas por figuras políticas como María Fernanda Cabal Que ha atentado desde su figura legislativa en contra de derechos constitucionales como la libertad de prensa Y que no solo legitima esos actos como el intento de linchamiento en nuestra contra Sino que los provoca con toda la desinformación que todo el tiempo está asusando en el panorama político la opinión pública Colombia por favor abracemos las voces críticas para que no sigan intentando acallarlas Como tristemente ha pasado durante toda nuestra historia Compradía para el cambio es un medio alternativo de comunicación Estas son las redes sociales en donde tenemos presencia Gracias por apoyar nuestro trabajo y darle fuerza desde las redes sociales a la voz alternativa Dentro de una disputa política que los medios de comunicación han encarnado en Colombia Este tipo de páginas deben seguir proliferando en el país Anímese y haga su videíto De su propia opinión en redes sociales Exprese su punto de vista con libertad y respeto La posibilidad de ser escuchados e incidir positivamente en el pensamiento de otra persona La tiene justo ahí, al frente de sus ojos La posibilidad de ser escuchados La posibilidad de ser escuchados